Llenazo total en el Salón Comunal de las Brisas de Daniel Flores. Los adultos mayores de varios sectores del Cantón celebraron el cierre de su mes con una enorme fiesta donde el baile no podía faltar. Dejemos el baile por un momento para escuchar algunos criterios acerca de esta actividad. Todos muy contentos, muy satisfechos, un éxito total y una muy buena manera de celebrar. Me parece muy bonita porque ya nosotros los viejitos nos alegra mucho eso y nos divertimos muy sanamente y nos encanta y por eso estamos aquí. Demasiado bonito, para nosotros los adultos mayores es el mejor premio que podemos recibir. Es un éxito, la gente está muy alegre, como siempre el adulto mayor así se comporta, siempre cuando se reúne en manada, así son los adultos mayores, alegres, gracias a Dios. Con buena salud, con buen espíritu y eso nos fortalece mucho. Toda esta fiesta fue para cerrar el mes de octubre, el mes designado para los adultos mayores. Muy importante porque es la clausura del mes del adulto mayor y entonces con el esfuerzo de la caja y muchas organizaciones hemos organizado esta actividad. Pero, regresemos al baile. Todos se la jugaron con pareja o sin pareja. Y es que el baile es de suma importancia para los adultos mayores y para muchos es mejor el baile que hasta comer. El baile para los adultos mayores es una terapia, es un alimento espiritual y entonces los mantiene alejados de mucho estrés. Yo libre, mejor que falte la comida, que no el baile. Así fue la fiesta que montaron los adultos mayores en las brisas de Daniel Flores. ¡Suscríbete al canal!